¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué alegría verte, tormenta! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, tengo las tripas revueltas. Pero no te impidió desertar y venir a vivir a este subterráneo de conciencia. La conciencia puede a la conveniencia. ¡A volar! ¡Ya, ya! Nessim parece una gran luchadora. ¿Por qué no se nos ha unido antes? Antes teníamos que demostrar nuestra valía luchando. Los Seswa cabalgan rápido y no les gusta esperar a nadie. El viento de su pradera corta tanto que podría partir montañas en dos. Es una tierra indómita y los Seswa han de serlo aún más. Será distinto, pero ya podemos afrontar... No vas a tener a Tuikran. No te seguirá hasta las praderas. ¿Por qué no? Para ellas son cielos desconocidos y lejanos. Por reciente que sea, debes confiar en el vínculo. Se te unirá cuando descubras algo más de esta tierra y sus exigencias. ¿Y cómo voy a viajar? Aprenderás. Y cuando lo hayas hecho, los ancestros de las Seswa te mostrarán el camino. Por ahora, vuela al acantilado de la cascada. Hay un sistema de cuevas que lleva hasta lo alto de las llanuras. Eh, Soglek. Estoy cerca de una base muy grande de la RDA, en la zona norte del Bosque de Kinglor. Si deseas vivir, aléjate de ahí. Hay más efectivos de la RDA en esa fase que Kinglor en el Bosque. Y ni se te ocurra acercarte ahí en Tuikran. Las torretas antiaéreas acazarían contigo al momento. Vale. Intentaré mantenerme alejada por el momento, pero... ¿Qué sitio es este? No sé qué puede estar tramando ahí la RDA. Pria o Taylan podrían informarte mejor. Pues si vas ahí sin estar bien preparada, la RDA te aniquilará. Un desperdicio después de hacerte rescatado. Ese será el acantilado. Tiene que haber una cueva. Lo siento. Ahora vuelvo. A partir de aquí iré sola. Pero nos veremos pronto. La entrada a la cueva. La entrada a la cueva. La crawlzada. La látia a la cueva. La cueva. La cueva. La cueva. ¡Suscríbete! ¡Alza la cometa! ¡Suscríbete! Hermana, los Arentu caminan de nuevo. Surquemos los aires y celebrémoslo. Escucharemos vuestros relatos. Hermana, necesita tiempo para adaptarse. Respirar nuestro aire, conocer nuestra tierra. Y a los Zacrus. ¿Los Zacrus? Nuestros custodios y guardianes. Nuestro hogar y corazón. El hogar de nuestro pueblo se mueve. Nunca está en el mismo sitio. Pero vamos dejando cometas. Volando alto. Así siempre sabéis cómo volver a casa. Y ya piensas como los Zesua. Y ahora te enseñaremos a... cabalgar como uno. Primero dejas encontrar un nefastequido. El que sea. Nuestros vínculos son efímeros. Muévete despacio, sin prisa. Crea el vínculo y monta. ¡Calma! ¡Ve con cuidado! ¡Eh! Todo va a salir bien. Despacio. Los nefastequidos son muy recelosos. Haz que confíen en... Tú puedes. Súfete y monta como los Zesua. ¡Cabalgarraudo sofre el viento! Nuestros amigos Zacros querrán conocerte. ¡Gracias! 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 ¡Quéioso! Ya está ¡Lo encontré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, bendita juventud! Poder inclinarse así. ¿Alguna vez se lastiman? Nuestro pueblo es impulsivo, pero de gran corazón. Si los Zacrus caminan, los seguimos. ¿Y si descansan? El suelo conoce a nuestros pies danzando, y el aire a nuestra voz cantando y riendo. ¿Dónde está? No. ¿Otra vez llegó tarde? Ojalá fuese tan fuerte y feroz como los tuyos. Pues tendrás que beber más leche de Zacrus. La hervimos y cuajamos con cardos para convertirla en queso fresco, y lo curamos con ajedrea seca. Y el suero lo usamos para elaborar zanque, la llama de nuestras fiestas. Cuenta la leyenda que los Zacrus son piedras hechas animales. Desde que el primer Zacrus nos cobijó, hemos gozado de música y felicidad. Tengo una sorpresa, pero me falta un calabacino con leche fresca de Zacrus. Acoray tendrá uno. Mientras coman bien, no hay de qué preocuparse. Debo hacer algo al otro lado del arroyo. Es parte de la sorpresa. Mientras date una vuelta y habla con los Ceswa. Nuestros intrépidos jinetes son famosos allén de la pradera. Hay alguien en el vivero que desea conocerte. Tunefastekido parece muy recio. Áfolas, como la gente del cielo. Se creen que todas las criaturas les pertenecen, pero ella no tiene dueño. Lo sé. Son libres. Tanto como nosotros. Y cada uno es único, igual que tú y que yo. Esta en concreto disfruta de la compañía de los Zacrus. La sosiegan. ¿Montas? He practicado. Para conocer nuestras costumbres, deberás aprender. Los nefastekidos lo son todo para mi pueblo. Ayudan a yefar las tiendas y cazan con nosotros. Luchamos a su lado y atacamos como uno solo. Nuestros gritos de guerra resuenan en las llanuras y defilitan el corazón del enemigo. No temas, Arendtú. No son más que historias de una época en la que esas cosas eran necesarias. Esa época podría volver pronto. En tal caso, ambas estaremos preparadas. ¿Está dormida? Ajá. Se llama Co-acte. Hace lo que los mayores. Os habéis instalado entre ellos. Deben de tener un sueño muy profundo. Ajá. No solo duermen, se alimentan. Pero un día despertarán y se marcharán en fusca de tierra nueva. Y cuando lo hagan, los seguiremos. ¿Sois nómadas? ¿Como mi pueblo? O al menos lo era antes. Solo he oído historias sobre los Arendtú. Mi madre me contó que enseñó a uno a cepillar la melena de un Zacru. Pero se tropezó y cayó en la leche. Pero cada vez que nos visitaban, volaban cometas en su honor. La gente se reunía, bailaban y competían. Bebían zanque. Tu clan era muy querido. Ahora que has venido, volveremos a celebrar. ¿Sabes? La última vez que fuimos a escapar. Casi me cargó. Pero aquí estás, Saren. Eres tú, Sarenthú. Los rumores te preceden. Espero que sean buenos. Todos ellos hablan de tu coraje, pero no dan detalles jugosos. Conozco a Kinn. Me pidió que buscara leche. Ah, Kinn. Sus fromas entretenían al clan. Pero no ha vuelto a ser el mismo desde que Sosul nos dejó. Toma, leche fresca. Compartida gentilmente por los Zacrus. La fase de nuestra fortaleza. ¿Quién es Sosul? Bebía zanque con Kinn. Se convirtió en portador de la carga. ¿No lo sabías? Dejó el clan para siempre. Y Eva, esa horrible carga, sofre sus honfros. Debió de ser muy duro dejar atrás a todas las personas que amaba. Un triste honor. Pero asumió nuestra carga para que pudiésemos viajar más ligeros. Gracias a Sosul, podemos seguir a los Zacrus. No te he visto por el campamento. Cienfenida. Está guapada. ¡Es un desastre! Está muy lejos. ¡Calma! Ve con cuidado. ¡Calma! Despacio. ¡No! ¡No te vayas! 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 ¡Vamos! ¡Viértela! ¡No te vayas! 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 ¡Now eres la mascota de la gente del cielo! ¡Ah, habéis oído! Las hermanas han vuelto. Celebremoslo con queso y zanque. brindaremos por la Vuelta de los Sarentu. Pero alguien debe hacer volar las cometas. Es un honor del que tu pueblo solía disfrutar. Y una forma de avisar a los demás. Jamás pensé que un Kame Tide pudiera elaborar semejante zanque. Y con tanta humildad.